Hola de nuevo, esta es la tercera parte de una clase tutorial que estamos haciendo aquí en el canal, la primera sobre Unity, en la que lo único que intentamos es que haya un reconocimiento de la interfaz de Unity y del modo de trabajo que implica el desarrollo de juegos en 2D dentro del programa. Entonces para ello estamos usando unos gráficos sencillos para generar un desplazamiento de lado a lado de un personaje que esperamos que cada quien tiene que diseñar o deberá diseñar. Pues por su parte, yo estoy usando aquí un par de gráficos que tengo de un proyecto viejo y este es el proyecto que hemos estado elaborando. Ahora, en el video anterior hicimos dos, ya tienen, ya van dos, en el primero explicamos como configurar el proyecto dentro de Unity y como organizar la interfaz para que se vea como la que estamos trabajando ahorita, ya que no es la interfaz por default, movimos algunos elementos del lugar. Entonces para que se vea de esta manera y para que puedan seguir este video bien, sería bueno que vean el primero. Luego, en el segundo video de esta pequeña serie de tres, de este tutorial que está dividido en tres, explicamos desde Photoshop como generar un gráfico que es el que vamos a usar en este, bueno, un sprite, una serie de sprites para generar aquí una animación de un personaje y usarlo para desplazarlo sobre el piso. Entonces, no es este, este fue el inicial para enseñarles como cual era el objetivo, pero este no es el proyecto que estamos trabajando. Me voy a salir, le puse salir de Unity para que igual puedan seguir, seguirnos desde el principio, si alguien está perdido en cómo hacer esa parte. Entonces, le voy a dar aquí, abro, vuelvo a abrir Unity y me pregunta cuál de mis proyectos quiero trabajar y pues voy a trabajar el 3. Esta pantalla la voy a cerrar, solo me está diciendo que si lo quiero actualizar. Entonces aquí está, este proyecto está vacío en cuanto a que todavía no hay personaje, todavía no hay piso, pero si yo voy a encontrar, la voy a encontrar, la voy a abrir, ya voy a encontrar los elementos que guardé desde Photoshop. Si no saben cómo los guardamos desde Photoshop, en el video, segundo video de esta serie, ahí pueden encontrar la información. Entonces, guardamos estos gráficos, ahí los estamos previsualizando. Este es el personaje que se va a mover ahora y guardé este cuadro gris para usarlo como piso. No sería necesario guardar un cuadro gris, lo podemos generar desde el propio Unity, pero no quiero hablar de ello en este tutorial, más bien solo de cómo usar estos gráficos que trajimos desde Photoshop. Entonces, bueno, algo que vamos a hacer para empezar a generar este movimiento del personaje, es seleccionar los tres cuadros de nuestro personaje y nos vamos a fijar nada más que aquí en donde dice Texture, diga Sprite 2D, debería de decir eso y luego vamos a también fijarnos que donde dice Sprite Mode, diga Single, también debería de decir eso y arrastraremos los tres así juntos a la escena. Vamos a ponerlos ahí por en medio y nos va a abrir esta ventanita. Cuando nosotros arrastramos una serie de Sprites que están relacionados entre ellos, en este caso 1, 2 y 3 son los estados de esa animación, el programa entiende que estamos generando una animación, que son cuadros de una animación y nos pregunta cómo se va a llamar esa animación, las guarda en archivos especiales. Entonces realmente también nos conviene a nosotros que haya una carpeta especial para ello. Aquí entonces dentro de mis assets, no en el arte, en los assets, voy a hacer una carpeta que se llama Animations. Le voy a dar, perdón, no hice la carpeta, le estoy poniendo así el archivo, entonces le voy a dar aquí Nuevo Folder, Nueva Carpeta y ahora sí generamos una carpeta que se llame Animations o Animaciones, como quieran, y le damos Crear. Y dentro de esa carpeta ahí sí ya vamos a guardar nuestra animación. En este caso es la animación, a esta animación le vamos a poner Player Idle. Entonces, la mayor parte de la documentación que leo sobre esto y lo que consulto, pues me aprendo los nombres así como se va desarrollando en inglés, pero podría ser Jugador en Espera, podría decir ahí. Entonces le ponemos Player Idle y le damos Save. Y ya guardamos esa animación. Si se ve demasiado chiquito nuestro personaje, como es mi caso, podemos seleccionar la cámara y podemos cambiar el tamaño de nuestra cámara para que el personaje aquí abajo en la ventana de juego, esta ventana azul, se vea un poquito más grande. Entonces le voy a poner, por ejemplo, creo que 2.8, 2.8, ahí me parece bien. Tampoco quiero que sea demasiado grande mi personaje, ahí está. Entonces si yo le doy Play ahorita, me voy a acercar eso sí en la de acá arriba. Esta recuerden que no sería como el juego publicado, esta es nada más la escena, aquí la visualización de la escena, y ahí ya puedo ver, si le doy Play al juego, ya voy a ver cómo mi personaje se está moviendo. Ya está hecha esa animación. Entonces por el momento es suficiente. Hay formas de editar esta animación, de hacer que sea más acelerada, más lenta, etc. Pero para fines de este tutorial en particular, la vamos a dejar así, se ve un poquito agitada, podríamos hacerla más lenta. Pero insisto, en este caso, solo estamos tratando de hacer una primera interacción con un personajito. Entonces no vamos a afinar la animación. Quizás después hagamos tutoriales para ello. Entonces ahí queda. Y a este personaje le faltan dos elementos para que esté terminado. Vamos a ponerle un elemento que se llama Rigid Body 2D. Entonces aquí en Unity nosotros tenemos a nuestros personajes y nuestros elementos de la escena a los que les podemos ir agregando como propiedades o funciones que ya están preestablecidas en el sistema de Unity. Una de ellas, muy común de usar, es un Rigid Body, que eso lo que hace es agregarle comportamientos físicos. Se va a caer, va a agregarle gravedad, le va a agregarle masa. Entonces eso es algo que va a suceder. Lo necesitamos para que eventualmente llegue al piso y se recargue en él. Entonces bueno, cuando yo selecciono un elemento aquí en el Hierarchy, vengo al Hierarchy y selecciono en este caso a mi, dice Idle 3, le puedo cambiar el nombre. Le voy a, si doy doble clic ahí, me lo centra en la escena. Entonces yo le voy a dar Rename, le doy clic, alterno y Rename. Y le voy a poner Player, es el jugador. Entonces ahí está, le tenemos a nuestro Player. Y a ese Player lo voy a seleccionar. Cuando selecciono me doy cuenta aquí que tengo seleccionado al Player. Hay cosas interesantes, una es que nos dice quién es, qué elemento está seleccionado. Otra que nos dicen qué capa está. No hay así como, digo, estos tutoriales son para diseñadores. Entonces no hay como Photoshop o Illustrator donde tenemos un panel de capas. Y podemos tan fácilmente moverlo. Pero aquí nos dicen qué capa está, está en la cero. Y luego vamos a ver por qué es importante eso. Entonces bueno, ahí queda. Y aquí hasta abajo del panel de Inspector de Propiedades podemos agregarle nuevas propiedades. Que son esos como comportamientos. Es lo que vamos a irle agregando. Entonces le voy a agregar uno. Y voy a buscar, aquí puedo ir tecleando. En este caso voy a buscar el Rigid Body 2D. Nada más con que ponga Ri me aparece, aparece el Rigid Body 2D. Y a este no le voy a hacer nada. Pero me va a ayudar a que mi, a que por ejemplo mi objeto tenga una masa y tenga algo de gravedad. Si ven aquí dice gravedad escala 1. Entonces si yo le doy play, debe caerse porque ya tiene gravedad. Entonces eso es importante. Después de ponerle el Rigid Body, le voy a poner una cápsula de colisión. Que es la que va a ayudar a que cuando llegue al piso, se choque con el piso y ahí se detenga. Entonces le voy a dar Add Component. Y hay diferentes. Hay un Box Collider y hay un Capsule Collider. En este caso voy a usar el que se llama Capsule. Porque Capsule no tiene esquinas y eso me va a ayudar a que pueda subir ciertas rampas y así. Las esquinas luego hacen que se atore. Entonces le voy a poner un Capsule Collider 2D. Vamos a verlo. Este es el Capsule Collider. Ese círculo es muy grande para mi personaje. Pero yo lo puedo cambiar de tamaño. Si le doy aquí. Aquí está. Vean cómo le va agregando una cajita a cada uno de esos componentes que le puse. Porque el Rigid Body tiene su cajita y yo podría alterarle la gravedad para que caiga más rápido o menos rápido. Entonces no nos vamos a meter con eso. Simplemente que caiga como está preprogramado. Y a la Capsule sí la vamos a modificar. Vamos a cambiar ese círculo. Para ello le damos clic aquí. Y nos abre estos como manejadores que parecen como los nodos de Illustrator. Entonces lo vamos a modificar. De tal forma que, digo, mi personaje es muy flaquito. Entonces que quede más o menos a su altura. Un poquito adentro del personaje. Para que no haya contactos fuera del personaje. Porque va a estar flotando. O lo van a matar antes de que lo toquen. Entonces un poquito fuera del personaje. Para que ya sepamos que realmente hasta que no esté dentro del personaje el contacto. Pues no va a pasar nada. Entonces aquí un poquito adentro de mi personaje. Voy a colocar el Collider. Bien. Ahora. El Capsule Collider. Entonces ahora. Para no meternos en muchos temas más de Unity. Del programa. Pues me traje un gráfico de Photoshop. Que es este cuadro gris. Este cuadro gris. Lo voy a poner abajo. Y lo voy a usar para que sea. Es el piso. Está grandote a comparación de mi. De mi personaje. Pero está angosto. Tendría poquito. Donde caminar. Entonces voy a seleccionarlo. Y me voy a ir a. Transformar. Su. Tamaño. Entonces voy a transformar su tamaño. En X. Le voy a dar. A ver. 10. 10 ya sería suficiente piso. Y le voy a cambiar. Un poquito el alto. Le voy a poner. 0.5. Porque está muy grandote. Ese cuadro. Está un piso. Un poquito más chiquito. Listo. Y si quisiera moverlo. Para que esté un poquito más abajo. Lo puedo ahí. Hacer. Está la posición. Véanlo. En las propiedades. Está la escala y la posición. Pero en este caso. También puedo usar aquí. Un. Gizmo. La herramienta de mover. Me va a sacar. Un gizmo tipo Maya. Tipo programa de 3D. Y lo puedo poner. Un poquito más abajo. Ahí ya se ve. Ya se ve más o menos bien. Ahora si le doy play. Todavía no va a suceder nada. Porque. Ese. Piso. Voy a cambiar aquí el nombre. Le voy a poner. Rename. Ahí. Le puse rename. Ok. Ese piso. Pues. Que se llama. Cus. Rodegris. Porque así se llamaba mi imagen. No tiene colisión. No tiene collider. Entonces yo le doy play. Todavía no hay forma de que el collider del personaje. Encuentre al del piso. Y entonces ya deje de caer. Todavía no tiene esa. Esa forma de detectarlo. Entonces necesito seleccionar. También mi. Mi piso. Acuérdense que este tiene su capsule collider. Y al piso le voy a agregar un componente. Vamos a darle. Add component. Y en este caso. No va a ser capsule. Porque el piso es un bloque. Cuadrado. O bueno. Poligonal. Entonces le voy a poner. Un box collider. 2D. Ahí van a ver. Si alcanzan a distinguir. Que tiene una línea. Verdecita. Ya tiene una línea verdecita. Entonces como ese ya tiene. Box collider. Si yo le doy play. Vamos a ver como el. Jugador. Ya se queda. En el piso. Todavía no se puede mover. Porque todavía no le ponemos. Ese comportamiento. Pero ya hicimos que caiga. Y se recargue aquí. En el piso. Ahora. Podría llegar a suceder. Que de repente se viera atrás. Del. Del piso. En vez de sobre el piso. Porque los dos están en la misma capa. Si yo selecciono. El piso dice. Order layer 0. Si selecciono el personaje. Dice order layer 0. Entonces podemos mandar este al menos uno. O el otro al uno. Digo perdón. Este al uno. O el otro al menos uno. O incluso este mandarlo hasta el 10. No importa. El chiste es que esté por encima del piso. Para que nunca vaya a irse para atrás. Ahí está. Listo. O podemos dejar este en el 0. O podemos dejar este en el 0. Y el piso. Mandarlo al menos uno. El resultado es el mismo. El chiste es que el personaje. Este delante del piso. Ahí está. Otro elemento. Otro. Otro ajuste que tenemos que hacer. En nuestro. En nuestro. Personaje. Antes de. Que podamos moverlo. Es. Restringirlo. En. El eje Z. Aquí. En el Rigidbody 2D. Le vamos a poner. Constrain. Y le vamos a poner. Que en el Z. Porque es importante. Hacer eso. Para que no se voltee. No se. No se acueste. Cuando lo movamos. Porque como su Rigidbody. Tiene curvita. Se podría columpiar. Entonces le vamos a poner eso. Y ahora. Vamos a ir. A la parte. De la programación. Creo que al final. En este tutorial. Vamos a hacer cuatro. Cuatro videos. Porque este ya quedó. Bastante largo. Ya fueron 17 minutos. Y entonces. Ahora prefiero hacer. Un segundo video. Un cuarto video. En donde. Trabajemos solo el código. Para que podamos empezar. A presionar las flechas. Y se desplace. Izquierda a derecha. Y además voltee. Hacia el lado que señalamos. Entonces por el momento. Es todo. Nos vemos en el siguiente video. Que va a ser el cuarto. En donde ya vamos a escribir. El código. Será solo para eso.